Hola, yo soy Rosita Rivas. Hola, mi nombre es Sofía Moraga. Hola, soy Catalina Caut. Hola, yo me llamo Yanis de Villegra. Hola, yo soy Brittany Arias. Hola, yo soy Grecia Rivero. Hola, soy Fernanda Cortés. Hola, soy Luis Guerrero. Hola, soy María Morena. Hola, soy Angelina Olea. Hola, soy Catalina Barra. Hola, mi nombre es Taira Géldrez. Hola, mi nombre es Yanni Bañi. Hola, soy Claudio Cabrera. Me presento, soy Martín Jerez. Hola, yo soy Eugen Díaz. Hola, soy David Moreno. Hola, soy Yael Díaz. Hola, me llamo Morín González. Hola, soy Camila Orellana. Hola, yo soy Valentina Ibañi. ¿Lo digo ahora? ¿Qué? 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 Oh, me ha quedado un sueño. Angelina, castigada por estar durmiendo en clase. ¡No! Oh, solo me dolía la botita. Oigan, oigan, ¿se sabe el chiste de Pocoyo? ¡No! Yo tampoco. ¡No! Oigan, oigan, ¿se sabe el chiste de Pocoyo? ¡No! Yo tampoco. ¿Y el nombre Pocoyo? Tampoco yo. Ya, tampoco. Oigan, oigan, ¿se sabe el... Oigan, oigan, ¿se sabe el chiste de Pocoyo? ¡No! Tampoco yo. ¡No! ¡No! En una discoteca estaba Blancanieve y los siete enanitos. Y Blancanieve estaba tan cansada que se fue a su casa. Y los enanitos lo siguieron. Yo también, yo también, yo también, yo también. Eso. ¿Qué es ya? Sí. ¿Es verdad que está tu polona ahí? ¡No! 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 Había cinco tontos y a... ¡Se te merece una poquita! ¡Of! 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 ¡Me pedí un poco de sobresilla! ¡Ya, perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos, hemos, hemos, hemos! ¡Adiós, brancgehamos! ¡Adiós, brancgehamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!